¡Hola, comadres! Acabo de llegar del trabajo. ¿Cómo están? Bien, aquí todo el día en el Zoom. Ya hasta se me olvidó hacer la comida. Sí, me pasé todo el día cuidando a los niños y que a mí también se me olvidó la cena. Bueno, pues están de suerte porque voy a preparar mi famoso chili y es vegetariano porque fui al banco de comida hace dos días y tengo muchas latas, so voy a cocinar eso. ¿Quieren ver? Hoy es bien rápido. Mi marido llega en 30 minutos. Sí, sí, súper rápido. Menos de 30 minutos. Voy a ir a la cocina, ¿ok? Y les enseño cómo cocinar. Me parece bien. Me acaba de llegar mi caja de comida y tengo muchas latas y no sé qué hacer con ellas. Si tienes muchas latas, vas a necesitar una lata de tomates encuadrados, una lata de pasto de tomate, una lata de maíz y una lata de frijoles. Yo pedí los míos bajos en sodio. ¡Qué buena onda! Tengo todo eso, pero para los elotes solo tengo congelados. ¿Se pueden usar también? Sí, los vegetales congelados son una gran opción ya que no tienen preservativos. Para los vegetales, de hecho también, le voy a poner una escalaracita y así haré a las tres hermanas. Los alimentos congelados son una gran opción para que los vegetales que no están en temporada. Oye, ¿qué es eso de las tres hermanas? Sí, como nos dijeron en las clases de nutrición acerca de las milpas, ahorita tengo mucha calabaza. Sí, y ahora que me estaba acordando, también nos va a faltar una cebollita y un ajo para que amarre. ¿Y usas consomé? Sí, de hecho voy a hacer consomé de vegetales, pero puedes usar de pollo, hasta puedes usar el de polvo. Simplemente asegúrate que no uses mucho porque tienen mucha sal. Pero, ¿qué no es chile? ¿Es americano, así como gringo? De hecho, el chile se considera Tex-Mex, que es simplemente una fusión entre la comida mexicana con los ingredientes que tenemos disponibles aquí en los Estados Unidos. Ah, sí, como los burritos. Ya tengo aquí una ollita, le puse el fuego medio y le voy a poner el consomé y le voy a poner la latita de pasta, pasta de tomate. Y tenemos que dejar que hierva por cinco minutitos. En lo que eso pasa, voy a cortar la calabacita bien rápido. Ok, ahora regreso. Los niños se están peleando. Todos los vegetales deben ser frescos, ¿verdad? Sí, pero como te digo, los alimentos en lata también son nutritivos y especialmente con esta pandemia, que no podemos ir a la tienda tan seguido, son una muy buena opción. Lo único que tenemos que tener en consideración es que los tenemos que consumir en moderación, porque pueden tener mucha sal o azúcar. Y también, como la comadre, también puedes utilizar los vegetales congelados. Ok, ¿y cómo lo vas a sazonar? Le voy a poner una hojita de laurel. Ya regresé. No te perdiste mucho. Iba a decir que es mejor cocinar con hierbas que con sal. Sí, la dieta baja en sodio es buena para el corazón. Desde que mi esposo le dio un infarto, cuido mucho a la dieta de mi familia. Sí, pero también está el estrés. Con esta pandemia, me duele la cabeza y ando toda ansiosa. Tienes que cuidarte y siempre sabes que estoy aquí cuando necesites a alguien y cuando quieras hablar. Sí, también cuenta conmigo, aunque esos chamacos me van a volver loca. Sí, estos tiempos son muy duros, pero pues no nos queda de otra. Cuidarnos mucho con la alimentación y con la higiene. Ok, comadres, pues ya empezó a hervir y le voy a poner la calabacita con unas cebollitas y con ajo. Me estoy poniendo esto primero, porque se tienen que cocinar primero. Voy a dejar cocinar tantito y ahorita lo voy a sazonar. Le voy a poner tantita sal, nada más tantita. Le voy a poner un poquito de comino. No solo un poquito, le voy a poner bastante. Ahí está, una cinturita negra. A mí me gusta que es súper fresca. Y para que amarre bien recio, le voy a poner chile de agosico. ¡Mmm, qué rico! Oye, ¿y eso cuando te puede acompañar? Pues mira, lo puedes hacer con tostadas, lo puedes comer con chips, lo puedes comer con pan de elote y hasta con tortillas, con lo que a ti se te antoje. Y ya mero está, ¿verdad? Sí, sí, ya mero está. Deja que nomás yo evapore un poquito más hasta que la calabacita esté tierna y el consomé se evapore un poco. Después le voy a poner los alimentos en la taza. Este chile, ¿verdad? A mí me encanta lo picoso. Mmm, pues ponle más. A mis niños no le gusta el picante. Nomás le voy a poner como tres gotitas. ¿Con eso? ¡Wow! Ahorita ya le voy a poner las latas. Y aquí están los frijoles. Ok, comadres, pues ya está. Déjale llama a mi niño para que lo pruebe. ¿Y le gustan los vegetales? No le queda de otra. Bueno, chicas, yo ya tengo hambre y ya me cansé de estar en la computadora. Voy a irme a comer mi chile y leer un poco. Buenas noches. Sí, ya llegó mi marido. A ver si le gusta. Más de vale. Ok, nos vemos pronto. Cuídense mucho. Bye, comadre. ¡Gracias! tv ¡Gracias! 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 Gracias.